Así es, muy buenas noches y en esta primera entrega de la serie documental será la comunicadora Pamela Sued, el hilo conductor. El documental está dividido en cuatro largometrajes. Este primer volumen titulado El Árbol de la Vida se desarrolla en la provincia de Samaná. I Live Your Vacation es un proyecto que tiene ya muchos años en desarrollo, donde la meta principal fue la de crear un legado audiovisual de todas las bondades que tiene nuestro país. Bueno, muy contento porque nosotros que tenemos tantos años promoviendo las bondades de la República Dominicana, que se vean materializados a través de un trabajo que se nota que hay una profesionalidad detrás, pues yo creo que es una manera de posicionar a nuestro país ya en el ámbito internacional. El film estará disponible a partir del 25 de julio en las salas de cine de Fine Arts Cinema Café at Novo Centro. El cantautor puertorriqueño Pedro Capó regresó con su nuevo sencillo titulado Sabe Bien, un tema refrescante pop rock que mantiene al artista en su estilo único y romántico, prometiendo conquistar una vez más los corazones de sus seguidores. En paralelo a este lanzamiento, Capó se encuentra en plena gira por Europa y luego irá a Canadá y Estados Unidos a seguir llevando su música a su fanaticada de diferentes ciudades, incluyendo República Dominicana el próximo 21 de septiembre. La dominicana Tokisha lo hizo otra vez, por segundo año se convierte en la estrella del orgullo en Europa, presentándose frente a más de 140.000 personas en el Festival Pride Barcelona 2024. Con un discurso de amor y libertad, Tokisha fue aclamada desde su entrada al escenario ubicado en el Paseo Louise Companies. El grupo Aventura, liderado por Romeo Santos, se ha estado adueñando de grandes ciudades con una gira de reencuentro inolvidable. Ahora, el grupo de bachata ha elegido el Estadio de Atanasio Girardot de Medellín, Colombia, el próximo viernes 20 de diciembre de 2024, para el cierre oficial del tour con su única presentación. Y esta información ha mantenido en vilo a los fanáticos dominicanos por saber si la agrupación se presentará en el país. Hasta aquí las informaciones de entretenimiento, que tengan feliz resto de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!